Déjame vivir sin ti Déjame vivir sin ti Yo amo, yo amo cuando tú me amas Qué bellas son las horas que paso yo a tu lado Se olvidan los problemas, las cosas son más bellas Déjame vivir, déjame vivir para siempre a tu lado Déjame vivir siempre a tu lado, déjame vivir entre tus brazos Déjame sentirte mío, déjame sentirme tuya Déjame encender el fuego que alumbrará mi camino Déjame sentir tus ansias, déjame vivir tu vida Yo vivo, yo vivo cuando estoy contigo Yo amo, yo amo cuando tú me amas Qué bellas son las horas que paso yo a tu lado Se olvidan los problemas, las cosas son más bellas Déjame vivir, déjame vivir para siempre a tu lado Déjame vivir, déjame vivir para siempre a tu lado